Bueno, nosotros nos incorporamos a estos festejos de los 107 años que organiza la Biblioteca Popular y el Centro Cultural Takurú con el Festival de Títeres Internacional que está sucediendo en Santa Fe y localidades aledañas, el Títereré. Y bueno, yo soy parte de los grupos organizadores, así que estoy acá acompañando al titiritero que vino a hacer la función del Día de la Fecha inaugurando estas celebraciones. Exacto, o sea que en este mismo momento en nuestra provincia tenemos la posibilidad en localidades, en ciudades, de poder disfrutar de los títeres. Hay títeres por todas partes, sí, es un fin de semana donde van a poder ver en distintas localidades, en distintos centros culturales, bibliotecas, vecinales, espacios independientes, títeres de las más variadas formas. Diferentes obras, diferentes agrupaciones. Son siete grupos que nos están visitando, obviamente convocados por el Títereré de la Argentina tenemos Neuquén, Córdoba, Buenos Aires y también tenemos de Italia, una invitada especial, lo cual le da carácter internacional también. Seguro. ¿Esta es la primera vez que están en San Carlos? Con el Títereré no es la primera vez, el festival ha visitado desde su primera edición, esta es la tercera edición, pero desde la primera, que estamos siempre en contacto con San Carlos, es una sede muy querida y sobre todo el movimiento del Centro Cultural Takurú, es un movimiento que nos parece súper interesante y rico en lo social y en lo cultural. Exacto, hablemos un poco de lo que se viene a presentar hoy a San Carlos, de esta obra en particular, que sabemos que en primera instancia estuvo dirigida a los más pequeños, pero que esta noche también hay una instancia para los adultos. Sí, presentamos recién para jardines de infantes un variété de títeres que tengo, hicimos dos funciones y hoy a la noche hacemos un espectáculo para adultos, que se llama Berretín de Trapo, que es un trabajo muy querido por mí, que lo llevo siempre a festivales en general, lo hago poco, pero es muy querido, es una historia que les aseguro que no se van a arrepentir de venir a verla, es la historia de un viejo titilitero de plaza y de su insólito teatro de la bicicleta, es un teatro montado sobre una bicicleta antigua, todo un dispositivo escénico que permite ver el detrás de la escena de un titilitero, de un artista popular. Nosotros por ahí para los niños lo vemos como más naturalizado lo de los títeres, ¿cómo lo toman los adultos? Bueno, siempre repito yo que el teatro de títeres originariamente no era para chicos, el teatro de títeres tiene una variante que es el teatro de títeres sagrado, en Oriente tiene que ver con el Mahabharata, con el Ramayana, con historias donde los títeres encarnan dioses, es decir, ahí está esa vertiente. Y después en Europa se ha difundido mucho el títere en el teatro de feria, el teatro popular, que no era para chicos. Recién creo que el títeres, una manera de refugiarse en estas últimas décadas, ha encontrado en el público infantil en la Argentina desde el 40, el 35, ha encontrado en las escuelas, en el público infantil, un lugar, un refugio donde quedarse. Pero el teatro de títeres es para toda la gente y tiene un lenguaje muy particular cuando es dirigido para adultos, que tanto desde la vertiente del teatro popular como desde el teatro experimental de vanguardia siempre ha recurrido al teatro de títeres o objetos como se le llama. Esta obra indaga mucho lo que es el teatro popular, la obra que vamos a presentar, así que tiene un código popular, además de una parte experimental que tiene que ver con las imágenes, los objetos, que cualquiera que va a venir la va a pasar bien. Bien, en estos tiempos donde la tecnología parece que lo invade todo, el títere se sigue sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, sí, siempre ha sido así. ¿Quién era que contaba? Humberto Eco, decía que él tiene, en un reportaje viejo, porque ya murió Humberto Eco, que tiene amigos escritores que como han tenido formatos diferentes para sostener lo que habían escrito, necesitaban tener una computadora de un tipo, otra computadora de otro tipo, y él lo hablaba por la pervivencia del libro, del libro como objeto, ¿no? En esta velocidad que nos tiene el sistema, metidos en una cosa de consumo desenfrenado, de tecnología, hay ciertas cosas que son tan primarias, elementales, y tienen que ver tanto con la tradición y con esa fuerza que no van a pasar. Y los títeres es esencia pura de teatro. En su historia personal, ¿cuántos años hace que está, digamos, llevando este arte por todos lados? Más de 20. El arte me lleva a mí. Seguro, seguro. Bueno, un placer entonces de que puedan estar nuevamente aquí en San Carlos, un poco para atraer lo que es cultura, ¿no?, de alguna manera. Sí, y además este placer de que anunciamos la primera obra de títeres para adultos, aquí en San Carlos. Así que, bueno, todo un privilegio ser quienes traen de la mano esta joyita. Bien.